S.P.L.D., ay Dios mío, ahí si hay ladrones, esa gente nada más vienen a robar. Y S.P.R.M., ahí hay que es ladrones también y narcotraficantes. Lionelito, pero ¿y tú? Tú fuiste que lo enseñaste, tú eras el maestro de estos ladrones y de toda esa droga. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Si tú sientes que la gente que te está dando la noticia solo se están burlando de la situación del país y de la situación tuya, si tú ves que esa gente lo que te quieren es vender un apartamento o hacer que tú vayas a la compra-venta donde ellos van, tú vas a ver la gloria cuando tú te suscribas a nosotros. En Bien Adentro solo hablamos de noticias y de la vaina que a ti te interesa. Bien Adentro, el papá de esta vaina, donde se habla la verdad, coñazo. Bueno, y esto ocurrió en California, en el cónsul dominicano, en la ciudad de Los Ángeles. Alfonso Rodríguez anunció este pasado jueves que individuos les rompieron el cristal a su vehículo y que les robaron sus pertenencias, entre ellas su pasaporte y un maletín en la Cumbre de las Américas. El también cineasta y presentador de televisión señaló que a pesar de que el conclave internacional se lleva a cabo en hoteles finos y bonitos en Los Ángeles, en California. Desaprensivos les rompieron el vidrio a su automóvil para que no digan que nada más es en RD que estamos. En Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, en hoteles finos y bonitos rompieron la ventana y se llevaron el maletín, pasaporte y chequera para que no vean que nada más es allá, dijo el caballero. Así que vean el video para que ustedes vean el estado de ánimo en que estaba Alfonso. No digan que nada más es allá. Estamos en Los Ángeles, en la Cumbre de las Américas, en hoteles finos y bonitos. Hola, mira. Ah, esta es la ventana rota. Rompieron la ventana, se llevaron el maletín, se llevaron el pasaporte, se llevaron la chequera, se llevaron el domino, para que vean que no hay nada más allá. ¿Te dieron tu palito? Me dieron mi palito duro, me dieron mi palito duro. ¿Y qué tú le mandas decir entonces? Tu maldita madre, el que se lo te dio. ¿Qué es lo que hay, mi gente? Ven adentro, para que te enteres de la noticia más rápido que Flash. Para que la noticia te llegue primero que todo el mundo y para que formes parte de la familia. Ven adentro, dópale el botoncito rojo este que tú estás viendo ahí. Después, dale a la campanita, clic y ya. Bien adentro, donde se habla la verdad, coñazo. ¡Atraición! ¡Atraición! ¡En el rabo, en el rabo, en el rabo! Creo que fui solo lo primero. Ni siquiera me dijeron.